Coge el batido, Martina, venga, vamos, que nos vamos tarde, venga, venga, vamos, vamos, que no llegamos, venga, 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 el de la inmobiliaria es el que me faltaba. Que no, que no. Carlota, escúchame. A ver, José, la casa ya se tenía que haber vendido, lo que pasa es que cobráis unas comisiones muy altas y encima pedís exclusividad, y así es que es imposible. Carlota, ya te digo que el mercado está así y todas las agencias te van a ofrecer lo mismo, y bueno, si te vas a una plataforma digital, ahí no vas a tener a nadie con quien tratar cara a cara. Bienvenida, Carlota. Tu casa es única y te ayudamos a venderla de forma rápida y sencilla. En Aligra no hay comisiones y solo pagarás por los servicios que necesites. Te asesoramos y valoramos tu casa. Ahora, hacemos las fotos, publicamos tu anuncio en los principales portales inmobiliarios. Y además de la plataforma digital, en Aligra Homes, siempre tendrás una oficina cerca de ti. Y todo de particular a particular, sin exclusividad. Bueno, ¿y ahora qué? Aligra se encarga de todo. Ahora vender tu casa es fácil y rápido. Aligra Homes, la primera inmobiliaria digital con oficina en tu ciudad.